A lo largo de la vida vivimos momentos en los que necesitamos ser escuchados, una mano amiga o alguien que nos asista a volver al equilibrio interior. Para aquellos instantes están ahora a su alcance terapias alternativas, flores de Bach, Reiki y sanación energética platino, sin riesgos ni contraindicaciones, solo beneficios para su salud, con más de 6 años de experiencia otorgando atención personalizada de acuerdo a sus necesidades. Le esperamos en un cálido y acogedor ambiente para su mayor comodidad.